No me gusta hablar, la verdad, de nadie, pero estuvimos juntos y desde el 2017. Tal cual como si fuera una telenovela, un nuevo personaje aparece para contarnos la supuesta verdadera historia de Octavio Ocaña. Una mujer llamada Diana, apareció en redes sociales asegurando que ella es una muy buena amiga de la exnovia de Octavio llamada Yoyis. Y exactamente en enero fue que, más o menos enero, febrero fue que terminamos. Dael Quiroz dio a conocer que Diana asegura ser una amiga muy cercana de Yoyis y de Octavio. La joven asegura que la historia de amor entre ambos fue de muchos, muchos años, que ellos incluso llegaron a considerar la posibilidad de casarse. Este, bueno, pues ya por problemas. Diana compartió que quien le puso fin a la historia de amor entre su amiga y Octavio fue la mismísima Nerea Godínez. Supuestamente Nerea le hizo creer a Octavio y a su familia que Yoyis le había puesto el cuerno. Finalmente, ella se quedaría con el actor y Octavio había dejado atrás su relación con Yoyis. Yo lo busco porque veo unas cosas que sube a Face. Yo lo empiezo a buscar así como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Georgina García, el verdadero nombre de la conocida Yoyis, en diferentes momentos ha mencionado que su relación con Octavio ocurrió antes de que él tuviera una relación con Nerea, que ellos habían durado varios años y estaban felices de la vida. Nos llevamos padrísimo y a partir de ese momento no nos volvimos a separar nunca. Al parecer Nerea le había hecho creer a Octavio que el bebé que estaba esperando Yoyis era de la persona con la que le había puesto el cuerno, que él no se tenía que hacer cargo de nada y en fin. Nerea se quedó con Octavio y Sam se acabó. Quería intentarlo conmigo, yo le decía que no, que yo no quería que me usaran para algo pasajero. Su relación en verdad era muy reciente. Todo había sucedido en muy poco tiempo. A inicios del 2021 ellos empezaron a andar y al poco tiempo ya vivían juntos. Después de unos momentos se comprometieron, hasta que tristemente Octavio partió de este mundo. Todavía no he podido como regresar a todos esos lugares a los que iba con él. En varias ocasiones Nerea ha confesado que Octavio en verdad era el amor de su vida, pero que ahora que tristemente ya no se encuentra con vida, ella no sabe qué más hacer. Y a veces piensa que nada de esto sucede en realidad. Ahora, a través de Argo en DTV, Diana también dio a conocer que supuestamente ya se acercó a la familia de Octavio para que ellos busquen a Yoyis y al bebecito le haga la prueba de ADN para que descubran que efectivamente Octavio es su padre biológico. Durante este tiempo fanáticos de Octavio, al igual que medios de comunicación, han asegurado que el parecido entre el actor y el bebito es innegable, que son idénticos. Y aunque Yoyis ya se encuentra en una relación, lo cierto es que ella estaba embarazada antes de iniciar con este hombre. Además, si vemos la comparación entre Octavio, el bebito, y el actual novio de Yoyis, ¿a quién crees que se parece más? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.